Hola amigos, mi nombre es Dani y en este momento les tengo una reseña y recomendación que para mí y yo creo que también para ustedes es una de nuestras películas favoritas y en este momento les voy a hablar sobre la película del camino hacia el dorado. Es una película que es adecuada para cualquier momento porque posee tanto historia original, buena animación, color, edición artística, buen doblaje y sobre todo una buena banda sonora y sus canciones tan originales y sobre todo este tipo de humor que yo creo que es necesario en este tipo de películas de los estudios DreamWorks y obviamente dirigida por Eddie Vivo y Don Poe y estrenada en cines el 31 de marzo del año 2000. La historia se sitúa en España del año 1519, el mismo año en el que Hernán Cortés emprende el viaje al nuevo mundo. Es en esta parte de la historia donde nuestros protagonistas, Tulio y Miguel, con las voces de doblaje en español por Demian Bichir como Tulio y Alex Sintek como Miguel, ambos, Tulio y Miguel, se dedican a estafar por medio de juegos de azar para ganarse la vida. En un juego ganan un mapa que ubica el dorado, al ser descubiertos deciden escapar con el mapa y por zaras del destino terminan en el mismo barco donde comanda Hernán Cortés. Es en ese mismo momento en el que encuentran al Tivo, un inteligente caballo que les ayudará a escapar en una balsa. Pasan varios días a la deriva en el mar, cuando creen que van a morir, finalmente llegan al nuevo mundo. Cuando llegan al dorado, gracias al mapa que ganaron, son confundidos por la civilización de ser unos dioses cuya leyenda local era que llegarían a purificar el pueblo. Después, el pueblo los reciben con grandes honores en especialmente el sacerdote Densenggan y el jefe Tanabok. Los mismos quienes compiten por comprar el cariño de los dioses, en este caso Tulio y Miguel. Es aquí donde conocen a Chell, al ver sus intenciones de Tulio y Miguel de llevarse el oro, los ayuda por beneficio propio. Y se convierte en su aliada de ellos. Las cosas se complican cuando Chell se involucra sentimentalmente con Tulio, al mismo tiempo en el que Miguel decide que ya no volverá nunca más a España, sino quedarse en el dorado. Es una gran película con una gran temática, tanto como para adultos como para niños, respetando ambas partes, sin caer en lo obvio ni en lo vulgar. Pero me gusta mucho la química de Tulio y Miguel, ambos dan una amistad tan hermosa y tan precisa que ya no vemos a muy a menudo en este tipo de películas animadas. Es una película que para mí tiene un total de 9.0. Es una película muy poco recordada y muy poco valorada. Así que, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Claro que la recomiendo. Es un sí total. Es una película para todos, tanto para chicos como para grandes. Y si tienes hijos, creo que deberías de verla con ellos. Es un sí o sí. Vas a darle mucha curiosidad a tus hijos e imaginación. Yo creo que es una película dominguera, una película que está perfecta para verla en familia. Es un sí total. También por su apartado visual y también por la banda sonora, que en español latino la hace el cantante Mijares. Perfectamente excelente, con unas canciones muy entrañables y muy bonitas. Igual, Elton John en la versión de inglés no lo hace nada mal, lo hace perfecto. Es una versión de inglés muy perfecta. Yo creo que tanto como la banda sonora, como el efecto visual, todo. Color es una película perfecta que para mí, en lo personal, me ha marcado mucho desde mi infancia. Y yo creo que les va a gustar mucho si la llegan a ver. Antes de irme, tres curiosidades del camino hacia El Dorado. En la primera curiosidad, vemos que al llegar nuestras protagonistas al dorado, El caballo hace la misma expresión que Tulio y Miguel. El líder Tanavok se da cuenta que Miguel y Tulio son humanos en esta escena. No jefe, olvídalo de la cuerda. Me equivoqué. Sí, errar es humano. Es en esta parte de la película donde el líder sacerdote, Tenzan Khan, está buscando conjuros. En esa parte se puede ver una códice en forma de un chico que aparece en los centros de las películas de Dreamworks. Eso es todo por hoy amigos, gracias por ver mi reseña y recomendación esta semana. Dale like y suscríbete si quieres ver más videos míos. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y hasta luego. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal.